El Tarnago es un proyecto corporal, performativo, y nació, ahora explicaré un poco de qué se trata, pero voy a explicar un poco cómo nació. Nació a partir de la cuarta hora feminista que explotó en el 8 de marzo de este año, el 2018, yo al ver todo el entusiasmo de la gente y toda la explosión, la alegría, me di cuenta de que era el momento de expresar de que las mujeres ya expresemos alegría, que nos empoderemos y que encontremos nuestro espacio, pero bien, con alegría, porque ya hemos llorado, hemos sufrido y seguimos, claro, pero sentí la necesidad de buscar una herramienta que expresara esa alegría y que fuera como un momento de ocupación de espacio. Gracias. 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 Gracias.